Llegué para mi casa y ahí en el puente de 24 de abril salí como cuatro atacadores pero yo no los pude conocer y huyaba muy rápido y ellos me entran a tiro y así llegué a mi casa. ¿Qué te dijeron ellos? No, ellos no me dijeron nada, ellos me salieron de la nada y me entran a tiro y no. ¿Eso fue dónde entonces? En el puente de 24 de abril. ¿A qué hora más o menos peso, Junior? Eso fue como a las 12 y media. ¿12 y media de la noche? ¿Qué tipo de motor tú? Un freni negro. ¿Que lo llevaron? No, yo me fui herido y llegué a mi casa. Me desmayé conmigo. O sea, ellos te mandaron a detener y tú no lo hiciste. No, ellos no dijeron nada, ellos simplemente me salían de frente. Tan, 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 tan. Yo a la velocidad que iba, no pude pararme ni nada y lo que hice fue que seguí. Pero dime algo, Junior, ¿tú crees que fue algún tipo, tú tenías algún tipo de problema con alguien, represalio? No, 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 no he salido con nadie, así de que. ¿Qué tú haces, viejo, a qué tú te dedicas? Yo trabajo pintura de casa, de un maestro. ¿Cuántos eran ellos? Otro o cuatro. ¿Dónde tú vives? Cristo Rey Cayojo. ¿Tu nombre completo? Junior Félix Mejía. No, 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 no